Demasiado recuerdo, difícil de borrar A veces tiempo pierdo, pensando si vendrá Juro estar contigo hasta el final Y eso no se puede confirmar Solo se tendrá que conformar Con escucharme yo no paro de sonar Oye, me cansé de ti, te mando a volar Lo nuestro murió, yo no asistí ni al funeral Baby, tú verás que no me podrás superar Tienes claro ya que otra llega si tú te vas Me cansé de ti, te mando a volar Lo nuestro murió, yo no asistí ni al funeral Baby, tú verás que no me podrás superar Tienes claro ya que otra llega si tú te vas Contigo yo tenía un crush, pero se me fue Y me dijeron que ahora estás saliendo con un tal Josué Y los rumores van por mi cabeza como un carrusel Yo no olvido todas las veces que yo a ti te manusearé A otra, la vida es corta Ya tú no importas Por mi tía Orca Con la que estoy ahora tú no la soportas Ella mejor que tú en la cama se comporta Por eso me la llevo los weekendes pa' la costa Yo sonando en los botes, ella dándole a los sushi y las langostas Tú me voy con ella y te mostras Porque el jevo tuyo no te saca ni hace el compra Yo me cansé de ti, te mando a volar Lo nuestro murió, yo no asistí ni al funeral Baby, tú verás que no me podrás superar Tienes claro ya que otra llega si tú te vas Otra llega si te vas Otra llega si te vas Y se queda si querrá Y tú en tu cuarto encerrá Yo con Montana en la Ram De camino a buscar las baby que no estén en ahorrar Cuando nos vamos de shopping, quieren manos agarrar Les digo cojan lo que quieran Caco y cartera Tú sabes quién yo soy, yo no puedo estar con cualquiera Si tú y yo nos vamos pa' bajar la bellaquera Por ahora siguen la lista de espera ¿Por qué? Hay demasiados recuerdos Difícil de borrar A veces tiempo pierdo Pensando si vendrá Juro estar contigo hasta el final Y eso no se puede confirmar Solo se tendrá que conformar Con escucharme yo no paro de sonar Oye, me cansé de ti Te mando a volar Lo nuestro murió, yo no asistí ni al funeral Baby, tú verás que no me podrás superar Tienes claro ya que otra llega si tú te vas Me cansé de ti Te mando a volar Lo nuestro murió, yo no asistí ni al funeral Baby, tú verás que no me podrás superar Tienes claro ya que otra llega si tú te vas No te vas Me cansé de ti Te mando a volar Te mando a volar Es que te mando a volar Malyzández Y el 144 Chao, bella vida